Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República para viajar, explorar, divertirse y conectarse con sus seres queridos. Es importante destacar que esta es la quinta ruta directa que Avianca inaugura en el mercado salvadoreño durante el 2023, sumándose a las recientes como Cancún, Boston, Orlando y Madrid, las cuales han sido recibidas con entusiasmo por los viajeros. Agradecemos la confianza de nuestros socios estratégicos de Avianca y seguiremos trabajando en conjunto para continuar facilitando el tránsito fluido de pasajeros entre los diferentes destinos internacionales. Realmente, como hemos podido ver, el Aeropuerto Internacional de El Salvador ya no es como antes, que los periodos de temporada eran muy marcados. Ahora se están manteniendo y creciendo a lo largo de todo el año. Y este destino, pues, que tiene bastante atractivo por las razones que ya mencionamos, pero sobre todo también hay mucho salvadoreño. Y un saludo a nuestra querida diáspora también, que vive en esa zona y en la propia Vegas también. Va a tener una facilidad de poder en un par de horas estar aquí en nuestra tierra, poder disfrutar nuestras bellas playas, disfrutar de este nuevo El Salvador con una seguridad nunca antes imaginable. Y eso se transfiere también en términos de tiempos. Antes, más o menos, se tardaban hasta ocho horas o más para poder ir a Las Vegas o viceversa. Ahora un vuelo bastante conveniente, saliendo de El Salvador, saliendo de un centro logístico, este hub, para poder conectar a Las Vegas y a otras partes del mundo, también a nuestra diáspora. Así que no me queda más que agradecerles, Avianca, desearles todo lo mejor en esta ruta. Sé que va a ser un éxito. Y, pues, todos los pasajeros también a divertirse, ¿verdad? Que veo muchas caras contentas este día, que van a ir a divertirse este día. Así que, muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Así es, bueno, decirte que gracias a la estrategia de seguridad que implementa el presidente Nayib Bukele y obviamente todo su gabinete de seguridad y todas las instituciones del gobierno de El Salvador hemos logrado más turismo en el país. Bueno, según nuestros datos, tenemos 1.6 millones de visitantes a junio del año 2023, equivalentes a más de 1.600 millones de dólares en ingresos de divisas. Quiero decirte que junio ha sido el mes récord que hemos tenido de ingreso de visitantes de Estados Unidos, más de 100.000 visitantes. Y, obviamente, este destino nos ayuda, esta frecuencia nos ayuda muchísimo a que se incrementen estos números. Según datos del Viceministerio de Relaciones Exteriores, que ve precisamente a la diáspora, ahí tenemos alrededor de 25.000 residentes salvadoreños en toda la zona de Las Vegas. Antes se tardaban algunos en venir ocho horas o ir también para Las Vegas ocho horas. Así que ahora estamos más que seguros que vamos a tener más visitantes de este destino. Y, bueno, no solo esta aerolínea está haciendo vuelos directos y más frecuencia, sino que otras aerolíneas. Y la idea es poder sumar. Obviamente estamos haciendo alianzas estratégicas con estas aerolíneas para dar mejor servicio, para dar tarifas más económicas. Ya sabemos que hace mucho, que tenemos mucho camino por recorrer, porque me imagino que los salvadoreños residentes en el exterior, nuestra querida diáspora, es lo primero que nos van a decir, pero precisamente todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, por su mandato, estamos trabajando con todos para poder facilitar el transporte para acá, para El Salvador, y que puedan tener las mejores vacaciones de su vida. David Alemán, director de Ventas de Avianca. Sin duda sí, esta es una nueva ruta que estamos lanzando el día de hoy, con muchísima expectativa, muy contentos, sin duda sin el apoyo de todas las entidades y autoridades del gobierno no podría ser posible. Tenemos una gran expectativa para poder conectar a los salvadoreños, por supuesto, hacia Las Vegas, pero también a diferentes países de Sudamérica, de Centroamérica, hacia este destino. Mira, el inicio de una ruta es un suceso de varios eventos, que sin que cada una de las autoridades y los entes que efectivamente tienen responsabilidad, no estamos armonizados, no lo podríamos conseguir. Sin duda, la idea surge en el inicio de una ruta y una operación, y luego, por supuesto, vienen las diferentes autoridades en los permisos de operación, en los procesos de inspección. Sin duda, el aeropuerto, el apoyo fundamental para poder efectivamente tener los diferentes espacios para poder tener nuestra operación, la sincronización y armonización con las autoridades de migración, por ejemplo. Son algunos de los ejemplos que nos permiten tener este desarrollo de rutas y, sobre todo, poder seguir creciendo dentro del aeropuerto de El Salvador. Un trabajo que ha hecho el gobierno, sin duda, incrementa la confianza para que la empresa privada, y en este caso Avianca, pueda seguir incrementando sus operaciones. Como les digo, posicionando a El Salvador dentro del espectro mundial como uno de los centros de conexión y, por supuesto, el destino más importante, uno de los más importantes dentro de nuestra red. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República